Señor Intendente Martín del Departamento de Sarmiento, también gracias por hacerme partícipe de este gran evento del Departamento de Sarmiento y también de la provincia de San Juan. Al Ministro, también a Estudillo, muchas gracias por estar también acompañando, por estar en nombre del Gobierno de San Juan participando y acompañando de estos eventos que son importantes, que es la identidad de la provincia. También gracias a la Cámara Minera, a OMA, por participar, el sector privado acompañando a la cultura de la provincia, creo que es muy importante también y mucho más en este contexto, acompañar a las comunidades, que el privado esté acompañando a la comunidad y entendiendo la responsabilidad social empresaria, que la cultura es importante y que es la forma de integrar a la comunidad. Así que, bueno, muy contentos porque en este contexto ver cómo las fiestas departamentales, cómo la identidad tiene que volver, ¿no? Y creo que entender todos que el trabajo de los artistas, que la cultura y que la recreación es importante. Así que esta vigésima primera edición de la fiesta del obrero minero y la minería en Sarmiento que esté ocurriendo y que esté ocurriendo así, de esta forma, con artistas nacionales, con la fuerte presencia de artistas locales, de artistas del departamento y artistas sanjuaninos también, que permiten visibilizar en los escenarios nuestra cultura local y que también es necesario tener artistas nacionales porque permite que nuestros artistas también sean conocidos y sean más vistos por nuestros sanjuaninos y también por el país, ¿no? Creo que es una conjunción exacta y equilibrada que necesitan también nuestros artistas. Así que, muy contentos que esté ocurriendo en este gran evento del departamento y que también es un gran evento para la provincia. Pero además, con exposiciones de empresas mineras para que se conozca este trabajo, que se conozca la producción minera de la provincia de San Juan, que los sanjuaninos aprendan, conozcamos más de esto. Para esto sirve también este evento, ¿no? Y los patios de comida, la artesanía, nuestra producción, la artesanía, creo que también es muy importante. Así que, ¿cómo no hoy vamos a estar acompañando desde minería, desde Turismo y Cultura y desde el gobierno de San Juan? Invitar a todos los sanjuaninos que se acerquen, que conozcan, quienes no hayan visitado esta fiesta, que se acerquen y lo disfruten. No solamente es un evento para los salmientinos, sino para todos los sanjuaninos y para los turistas que están llegando cada fin de semana, puedo decirlo.